¡Hola a todos! ¡Bienvenido! ¡Qué cariñosa que estoy! ¡No, hermoso! ¡Hola, bienvenido! Mi nombre es Valentina Salesi. Y mi nombre es Matías Merlo. Y esto es Cuchinare. ¿No salió? Che, hoy te vengo iluminada. ¿Qué trajiste? Iluminada, unos sándwiches de albóndiga gratinada. ¿Con el pan de Pancho y todo? Con el pan de todo, 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 pero bueno, sorpresa. Después me explicas cómo es. El power trigo cítrico, el mollo araujo y arnedo de los cítricos, mandarín, naranja y pomelo, pero en cóctel. Bueno, en un rato. Después del coro. Cuchinare. Cuchinare. Iluminada. Hola. Iluminada. Iluminada. Cuentita. Cuentita mía. Hola, hola. ¿Te la voy a otro lado? Ah, dale, dale. ¿Cómo? Dale. Iluminada. 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 Le dedicamos a la canción a Adri, un tema que quería poner, quería poner, que te, por qué, que te, que te, que te recuerda a un viejo amor. Ah, ese es el iluminador. ¿Es verdad? Un saludo a todos los que sos. Un saludo. Porque, ah, pero me, 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 ves que estoy cansada, que me mientan. Bueno, ¿por qué puse el guante de látex? Porque voy a hacer albóndigas. Ah, muy bien. Y es muy fácil. Porque voy a decir albóndiga, casera, decir, guau, que cocine. No, es una pavada. Vas a la carnicería, compras carne picada o, ¿cómo se dice en Córdoba, Matías? Eh, carne molida. No. Pulpa molida. Bueno, estoy... Pulpa molida. Pulpa molida. Bueno, carne picada, pulpa molida, cebollita cortada, pero bien chiquito, bien, bien, bien chiquito. Bueno, le vamos a agregar un cut de pan rallado para darle más forma a estas albóndiguitas. Andá chiquiándolo, no te pases de pan rallado. No, pensaba que cada vez que pienso en carne molida o pulpa molida, como... Digo, ¿qué importante es el vínculo con el carnicero? Porque él es el que va a elegir un... Es el que te tiene que dar la costa, claro. Que sea magro, que no tenga mucha grasa en el corte. Ahí es donde tenés una buena carne picada. A mí me gusta, hablando de carne picada, trabajar la carne. Así, de esa forma, libera su elasticidad y no tengo que agregarle huevo. Muy bien. Mirá, te voy a confesar algo para que lo tengas en cuenta. Yo al carnicero que para el bar, lo soborno, le llevo botellitas y él me elige, me separa. El mejor corte, sí, sí, sí. Hay gente con la que uno tiene que tener buena onda, buena relación. Bueno. Sí. Estos panchitos, vengo a full con el popcorn. Me revelaste que van a ser panchitos. Ya me han... Sí, sí, sí. Estos panchitos de... No lo sabía. ...de albóndiga. Van a ir gratinados. Placa. No necesito rocío vegetal porque esto larga grasa. ¿Ves? Si hubiese sido más amigo del carnicero, eso no te pasa. No, bueno, pero un poquito está bien. Un poquito está bien. Bueno, hey, esto es muy fácil. Voy a hacer hamburguesitas y las voy a meter en el horno que se hagan. Después voy a proseguir con la salsa. Pero así que es, vos podés arrancar. Sí, estaba desesperada por arrancar. Sí, ya está, te vi por eso. La juguera se desespera frente a cámara y quiere entrar en acción. Tenés de todo ahí. Hoy el power trio del cítrico. Yo te digo, trio cítrico. Ya, ¿qué se te viene a la mente? Naranja, pomelo, limón, mandarina. Listo. Power trio cítrico. Naranja, pomelo, mandarina. ¿Qué voy a hacer con este power? Qué color que tiene la mandarina. Casi, casi como los Foo Fighters. Ahí está. Voy a usar mi mortero. Un pomelo, una naranja, una mandarina. Bien. Uno de cada. Me falta la naranja. Una de cada de este power trio. Ahí está. Y me queda la naranja. Qué rico. ¿En qué te inspiraste para este trago? ¿En qué me inspiré en este trago? En las ganas que tengo de que sea verano. De que sea verano, ya. Sí. Urgente. Ahí está. Justo, eh. Mirá, ni un... Casi, casi que me desbudo. Impeca. Impecable. Tengo preparado, por un lado, mi jugo power trio. Que lo voy a llamar jugo Foo Fighters. Bueno, me voy a la leche de almendras que he preparado, que la tengo acá. ¿La hiciste vos? Sí, acá está. Hacemos un repaso de cómo se hace la leche de almendras que... Me viene bárbaro ese pie que me diste. Agua. Almendras, cacao, café, un chorrito de café. Ah, y azúcar. Lo hice, lo tengo acá. Lo que sí voy a hacer es colarlo y pasarlo a una jarrita que tengo por aquí. Así ya me queda preparado. ¡Qué rico! ¡Mega dulce va a ser este trago! No, me va a gustar. Te va a gustar y aparte va a ser cítrico. Sí. Así que por ese lado también te va a compensar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a terminar de filtrar, de colarlo acá y voy a tener... Sí. La leche de almendras con cacao. Súper simple. En una dietética resolviste todo. Almendras, cascarilla de cacao, café, naranja, pomelo y mandarina. ¿Y el alcohol? Y el alcohol acá tenemos ron, pero eso lo vamos a preparar y batir después de que empecemos a ordenar todo. No, yo sabés qué estoy haciendo para antes de ordenar. Voy a hacer una salsa porque te conté que van a estar estos panchitos gratinados. Sí. Entonces, voy a hacer un toque el fuego. Voy a hacer una salsa básica, la que hago siempre. Cebolla en brunoise. Sartén caliente. Tomate con cassé. Pulpa de tomate. Salsa básica, clásica de tomate. Una vez que está esto hecho, seguimos porque va a ir al gratinado. Sal, pimiento, obviamente. Y pulpa de tomate. Sabés, a mí me gusta mucho la que compras en el súper directamente que viene la pulpa, el tomate. El botellón. El botellón, sí. Perfecto. El tomate triturado, claro. No me vengas con esa que no. Bueno, ahí vamos. Esto hay que darle un tiempito y lo tenemos. Le podés agregar un touch de azúcar en estos tipos de salsas que le cortan la acidez al tomate. Bueno, para mí está buena la idea de ordenar para emplatar, para terminar de dar una vuelta de rosca a todo. Dale, perfecto. Bueno, voy a sacar las albóndigas que dejé en el horno. Ya están listas. Y las voy a agregar, Matías, ¿a dónde? ¿Qué valentina? A la salsita de tomate. Que se invaden un poco de la salsa de tomate. ¿Y entonces? Pan de panchito. Debe ser mil años que no como... Pan de panchito. Porque, de hecho, ha ganado como tamaño el pan de pancho. Ya no queda más. Sí. A menos que sea asado muy chiquito. Claro. Eran de ese tamaño cuando yo era chica. ¿Qué voy a hacer? Albóndiga. En pan, ¿no? Sí. Voy a armar como una... ¿Qué vendría a ser en la arquitectura? Lo que estás haciendo, las bases, el cimiento de la estructura de tus panchos. Un cimiento, bien. Esto, y lo voy a cubrir entero con muzarella. Ah, y vuelve al horno. Y vuelve al horno a gratinarse. ¿Me das el centro? Te doy el pase, pero claro. Para ello, ron blanco. Donde tengo mi shiger, aquí. Dos onzas de ron blanco por cada uno de los cócteles. Una. Que es el primer alcohol que le vamos a poner al cóctel. El primer y único alcohol que va a tener nuestro cóctel. Perfecto. Dos onzas también de nuestro jugo Power Trio. Voy a agregar una más para lo que se me va a desperdiciar cuando bata. Y le voy a agregar una onza por cóctel de la leche de almendras con cacao y café. ¡Qué rico! ¡Qué buena idea! Para la gente que toma leche de almendras. ¡Adriame! Es divino. Aparte, para mezclarlo en cócteles, lo que hace es que cambia la textura del cóctel. Sí, sí. Bueno. Voy a agregar unos cubitos. Tengo que batir después de mucho tiempo, Valentina. Últimamente venía preparándolos, componiéndolos directamente en el cóctel, sirviéndolos directo. O sea, es que justo mientras vos vas a batir yo tengo que limpiar. No sé si voy a poder bailar. Bueno, entonces por lo menos elegí las copas que tengo que... Ah, bueno, puedo ir bailando en ese sol. Esa sí, esa está bastante buena. Yo necesitaría vasos, necesitaría las copas de whisky. ¿Los vasos de whisky? Perfecto, las vi. Dale. ¿Vamos? Dale. ¡Va! Porque es difícil, la gente no sabe, pero me lo estoy imaginando. Lo de whisky. No, ahí, mira. ¡Ay, por uno! No, 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 no. En este equipo me están haciendo bullying. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Primero caí en ir bailando a batir. Como una estúpida. No, Adrián, Adrián. ¡Ay, qué impresión! ¡Ay, Dios! Ahí está. ¡Qué mal tipo, basta! Bueno, la vamos a dejar acá que se basta. Te deberías sentir culpable, ¿sabes? Porque quise ser una buena amiga. A Martín me decía, de whisky, de whisky, yo. Bueno. Bueno, está batido el cóctel. Bueno. ¿Emplatamos y prohibimos? Dale, platemos. Mirá lo que es esta belleza. Ah, ah, ah. ¿Estás enojada? Estoy enojada. ¿No te diste cuenta? Por eso estoy haciendo... Voy atrás, voy atrás y voy caliente, Matías. Mirá lo que es esto. Ay, no lo puedo creer. Dios quiere no desarmarlo cuando lo desmonte. Eso te iba a decir. Porque está espectacular. Como... Qué difícil pasamos de plantas. Lo desmolde, lo desmolde. Bueno, sí. Podés ir a... Si querés vos, termina el cóctel. Onda, cuando yo lo estoy desmozando, se distraiga. Bueno, perdón. Yo sé que sufriste un momento duro. Yo sé que pasaste por un momento duro. Así que tranquila. Tranquila, te voy a acompañar en este momento. Por favor. Hielo a nuestro vaso de whisky para servir. ¿Te acordás de lo que tenía el cóctel? El cóctel tenía tres tipos de cítricos. Sí. Naranja, mandarina y pomelo. Sí. Tenía leche de almendras con cacao, que realmente me encantó esa idea. Me pareció fabulosa. ¿Y tenía... ¿Rod? Sí. Perfecto. ¿Vos te das cuenta la atención que yo te presto, no? Te faltó el café, pero estamos bien. Bueno, bueno, Matías, dale. Ahí está. Y por último, como para terminar de decorarlo, ¿sobre el hielo? A lo Balu Ramallo. ¿Cuál Balu Ramallo? Sí. Podría dejar la torta, Balu, ¿no? Para cuando... Y yo creo que... ¿Sabés qué? De la vez del Rogel, que te acordás que yo me lo comí entero. Me acuerdo de ese día. Me empaché mal con Rogel de Balu. No me dejaron nunca más torta. Balu, copate. Copate, Balu, con una torta para los chicos. Bueno. Ahí voy, ¿eh? Si querés copate vos ayudándome a este, de este lado. ¿Cómo hago para ayudarte? ¿Cómo sería la ayuda? ¿Cómo daría la...? Ahora, uno, dos, tres. Perfecto. Ay, por favor, mirá el quesito ese. Ave María Santísima. Toma, te devuelvo. Chicos, ¿para qué? Bueno, es que hoy se cae todo. Hoy literalmente se está cayendo todo en el estudio. ¿Podemos brindar, Matías? Podemos brindar. Y terminar con todo esto. Claro que sí. Porque tu cóctel realmente... Podemos brindar. ¡Uf! Chin, chin. Chin, chin. Me encanta la combinación de los cítricos con el cacao. ¡Oh! Ay, perfecto. Me encanta. Perfecto. Aparte que hay un montón de chocolates cítricos. En este caso los combinaste a los dos. La almendra le da una textura. Bueno, y esto no es tan... Televisivo. Sí es riquísimo. ¿Cómo? Me voy a embolar por vos. Te voy a... O vos querés... O vos querías hacer los honores. Pará, por aquí nos despedimos y comemos. Y después comemos. Me parece fantástico. Muy buena idea. Muchas gracias, Matías. Por favor, gracias a vos. No es un gran compañero. Te quiero. Yo también. Te quiero. Te quiero. Nos vemos la próxima. Gracias. Chao. Hasta la semana que viene. Va, ¿eh? Chao.